¿Qué es el tiempo de vehículos? ¿Y cuáles son las novedades que trae el diario El Tiempo en esta oportunidad en el área o la sección de vehículos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Como usted decía, todos los viernes vamos a contar con un cuadernillo especializado en oferta y venta de vehículos nuevos y usados. Va a tener unas temáticas adicionales que le van a ayudar a las personas en tomar una decisión acertada. Entonces vamos a tener temáticas como los carros más económicos, los de menor consumo de gasolina, los carros más seguros, bueno, diferentes temáticas que le van a ayudar a las personas a tomar una mejor decisión. Lo que le interesa a la gente. Pero contemos un poco, ¿qué venía haciendo ese cuadernillo o qué venía presentando el cuadernillo de vehículos y qué va a traer adicionalmente? Bueno, adicional de todo a la oferta, la gran oferta que va a tener de vehículos usados y nuevos. Vamos a contar, como decía, con unas temáticas adicionales que le ayudan a las personas a tomar una mejor decisión. Y vamos a circular este cuadernillo en formato tabloide que es como un cuadernillo de fácil portabilidad que lo pueden llevar a cualquier lugar. Vamos a estar en 10 puntos estratégicos de la ciudad, cerca de los concesionarios los días sábados para que las personas puedan también acceder a él en la calle. ¿Hay alguna promoción, alguna cosa que ustedes le van a dar a los clientes precisamente en ese gran lanzamiento? Sí, hasta el jueves, hasta las 10 de la mañana van a poder publicar gratis todas las personas que quieran vender su vehículo llamando al 426.000. Y después de este jueves vamos a poder tener combos promocionales para que ustedes puedan hacer una venta efectiva. Es decir, las personas que quieran acceder a esa promoción lo pueden hacer hasta el 6 de febrero. Sí, hasta el 6 de febrero y después ya cobramos tarifas preferenciales y unos combos preferenciales para que puedan vender su carro con la mejor alternativa. La separata, ya lo decía usted, va a estar distribuida en diferentes puntos de la ciudad, de la capital del país, pero específicamente ¿dónde va a estar ese gran boom? Cerca de los concesionarios, por ejemplo, en la zona Morato, en la avenida 19 entre 106 y 124, por la avenida Boyacá. Vamos a estar también en la zona de Boulevard Niza, entre Boyacá y avenida Suba, en la 170 con Boyacá, donde se concentran gran cantidad de concesionarios. Ahí vamos a estar. Para que la gente que todavía no ha visto el periódico o ese cuadernillo, ¿cuáles son esos consejitos o esas claves, esos trucos que les podemos entregar como pistas de primera mano? Bueno, en esta primera edición vamos a tener el top 6 de las camionetas más buscadas en el 2013, hay unas novedades bien chéveres, vamos a tener unos consejos para tener los filtros del carro en óptimas condiciones y vamos a tener una asesoría de Carroyá, es el asesor Carroyá que responde a preguntas de los usuarios que tienen que ver con compra y venta. Si yo quiero vender, publicar mi vehículo, ¿qué debo hacer? Tiene que llamar ya al 426.000 y ahí tendrá la mejor asesoría. ¿Y si quiero comprar? Buscar el cuadernillo de vehículos el viernes y ahí encuentra toda la oferta de vehículos nuevos y usados que hay en el mercado. Pues gerente, muchas gracias por esa información de primera mano que usted misma le ha entregado a todos nuestros televidentes en el país. Ya saben, desde el 7 de febrero circula con el periódico El Tiempo el nuevo cuadernillo del sector vehículos, mucho más ampliado, con novedades, con ofertas, todo para que usted lo tenga ahí a la mano. Muchas gracias por acompañarnos en El Tiempo Televisión. A usted, que esté muy bien. Ustedes por favor continúen con la programación de El Tiempo Televisión porque usted elige quién le cuenta las noticias.